¡Sabe que no! Que no podes acordar Un hombre de cine Creo que yo lo intenté Sé que soy Una sola, hace más Me pasa el tiempo que Queda con él y bien Pero hoy Que lo vengo a decir Ya me hace de valor Que soy el ser hombre Y si quieres Amor es verdad Y si quieres Un poco más De que seré a cambio Si no quieres Me voy a decir Una sola, hace más De que estar aquí Y de poner su cuerpo Para ayudar De que la madre Que lo vengo a decir Que lo vengo a decir Y de poder saber Que está en mi cama De que lo vengo a decir Que me amanece y de poder saber que no está en mi cama Que me atrasa el tiempo y a pie más y que no sólo vaya a andar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!